Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su canal Cupones para tu Hogar. Espero y se encuentren súper, súper bien el día de hoy, sábado, y miren dónde me encuentro. Me vine a la tienda de CVS a realizar unas buenísimas ofertas. Les recuerdo que las ofertas que les voy a compartir el día de hoy también las puede realizar a partir del día de mañana, 7 de abril, hasta el día sábado 14 de abril, ya que el circular que tenemos actualmente tiene vigencia dos semanas. El día de hoy se resetean todas las ofertas de esta semana y el día de mañana comienza otra nueva semana. Así que antes de comenzar con este video, quiero dejarte invitado para que te suscribas al canal si todavía no estás suscrito y para que le des like a este video, así YouTube va a poder compartirlo. Y bueno, mis chicas y mis chicos cuponeros, vénganse conmigo a realizar estas buenísimas ofertas que tenemos en la tienda de CVS. ¡Vámonos! Esta semana tenemos en especial los cosméticos de Joa. La oferta dice gastas 12 dólares y se nos está imprimiendo un extravax con valor de 8 dólares, límite de una vez por tarjeta. Y bueno, mis chicas, esta oferta ya se las compartí, pero el día de hoy la voy a estar realizando nuevamente y voy a repetir la oferta tal como la hice en el transcurso de la semana. Si tú no has ido a ver ese videíto, aquí te dejo una tarjetita para que vayas y revises esa compra que me quedó completamente gratis y con una buenísima ganancia. Vamos a llevarnos estas brochitas, ya que tengo cuponcito de porcentaje, un buenísimo cupón. La vamos a hacer un poquitito diferente a como se las dejé en el videíto anterior. Así que nos vamos a llevar estas que tienen como precio regular de 12 dólares con 99 centavos. Y ahora vamos a sacar las cuentas para que vean cómo nos va a quedar esta buenísima oferta. Entonces tenemos 12.99 menos, miren para este producto yo recibí a través de mensaje de texto este cuponazo con valor del 40% de descuento en un producto. Ahora sí leí bien en un producto, así que nos cae súper bien estas brochitas. Ahí vamos a rebajar menos el 40% que nos va a quitar 15 dólares. No, ojalá. 5 dólares con 19 centavos nos va a dar a pagar 7 dólares con 79 centavos. Pero vamos a recibir un extra box con valor de 8 dólares quedándonos al final este producto completamente gratis. Otra oferta que vamos a estar repitiendo el día de hoy y que ya se las compartí en el transcurso de la semana es la de los productos Nivea que nos están quedando completamente gratis. La oferta dice compras dos productos Nivea y nos están regresando un extra box con valor de 7 dólares. Yo las voy a hacer con los productos Body Wash de hombre que tienen como precio regular de 6 dólares con 79 centavos. Ya pedí los productos, los tengo en mi carrito. Aquí están. Así que ahora vamos a sacar las cuentas. Entonces 6.79 por la cantidad de dos me da un total de 13 dólares con 58 centavos. Bueno, para las que no saben tenemos dos buenísimos cupones que se están aplicando automáticamente. Son cupones digitales. Miren, miren, tenemos el de 5 dólares y el de 3 dólares que se están aplicando automáticamente. Así que aquí estamos obteniendo un glitch. Yo voy a mandar el de 5 dólares porque aparte tenemos cuponcito manufacturero con valor de 5 dólares. El que también se está aplicando. Pero ojo, si utilizas el de 5 dólares de la aplicación no le des dash al de 3 dólares. En el dado caso de que tengas el de papel para que los dos de 5 dólares se te apliquen automáticamente. Si tú no tienes el de papel, dale dash a los dos cupones, el de 5 y el de 3 porque se te van a aplicar ambos cupones. Bueno, seguimos con las matemáticas. Menos cuponcito de 5 dólares digital. Menos cuponcito de 5 dólares manufacturero. Nos va a dar a pagar 3 dólares con 58 centavos. Pero vamos a recibir un extravac con valor de 7 dólares quedándonos al final estos dos productos completamente gratis y con una buenísima ganancia de 3 dólares con 42 centavos. Esta semana tenemos los cosméticos de Covergirls a comprastos y nos regresan 6 extravacs. Límite de una vez por tarjeta. Voy a realizar estos productos. ¿Qué son los más económicos? Bueno, los que quedan en el momento. ¿Qué son los más económicos por ahora? Me voy a llevar dos de estos lapicitos ya que necesito la ganancia. Miren, tienen como precio regular de 5 dólares con 79 centavos. Ya les subieron el precio a estos productos. Pero nos lo vamos a llevar igual por 5 dólares con 79 centavos. Y ahora vamos a sacar las cuentas. Entonces vamos a sacar las cuentas. 5.79 por la cantidad de 2. Me da un total de 11 dólares con 58 centavos. Para estos productos voy a estar utilizando dos cuponcitos con valor de 3 dólares para los cosméticos de Covergirls. Miren, todavía tienen buena fecha. Estos cuponcitos los recibimos en los libritos del Save, que no recuerdo la fecha. Pero por aquí se las voy a dejar. Ahí vamos a rebajar menos 6 dólares. Nos va a dar a pagar 5 dólares con 58 centavos. Pero vamos a recibir un hermoso extravacs con valor de 6 dólares. Quedándonos al final estos dos productos completamente gratis. Bueno, mis chicas, vamos a sacar las cuentas. Lo voy a sacar con los Nivea y los Covergirls. Esta oferta va a ser pequeñita, pero creanme que nos va a quedar súper bien. Espérense. Entonces serían los productos Nivea. 6.79 por la cantidad de 2. Más los lapicitos. 5.79 por la cantidad de 2. Nos da un total de 25 dólares con 16 centavos. Para estos productos vamos a utilizar cuponcito de 5 dólares de papel. Cuponcito de 5 dólares digital. Para los productos Covergirls, los cuponcitos de 3 dólares. Ahí son 6 dólares. Me va a dar a pagar 9 dólares con 16 centavos. Pero voy a recibir un extravacs con valor de 7 dólares por los Nivea. Y un extravacs con valor de 6 dólares por los Covergirls. Quedándome esta compra completamente gratis. Y con una ganancia de 3 dólares con 84 centavos. Voy a hacer dos transacciones. Primero los cosméticos Joa para utilizar el cuponcito de porcentaje del 40% de descuento. Y después voy a pagar estos productos. Así que al final de este video les enseño mis recibos. Para ver si se aplicaron todos los cuponcitos. Si me dieron o no me dieron todos los extravacs. Acompáñenme a pagar. Bueno mis chicas ya pagué mis productos. Me fue súper bien. Mejor de lo que yo pensaba. Y les voy a explicar por qué. Miren. Aquí pagué el producto Joa. Ahí está. El cuponcito. Utilice el cuponcito de porcentaje. Me tocó pagar 7 dólares con 79 centavos. Me regresaron mis 8 extravacs. Quedándome al final este producto completamente gratis. Y con una mega ganancia de 3 dólares. Porque se me imprimió. Miren. Un cuponcito de 3 dólares para mi siguiente compra. Wow. Eso sí que no me lo esperaba mis chicas. No me lo esperaba para nada. Así que estoy súper contenta. Segunda transacción. Miren aquí están los cosméticos Covergirls. Covergirls. Aquí están los productos Nivea. Bueno aquí yo agarré 2 caramelos. Porque solamente tenía un extravacs con valor de 10 dólares. Que se redujo a 9 dólares con 94 centavos. Es por esa razón que agarré 2 caramelitos. Cupones que se aplicaron. Cuponcito de 3 dólares para Covergirls. 5 dólares para Nivea. 3 dólares Covergirls. 5 dólares Nivea digital. Haciendo glitch. Ahí está mi extravac de 10 dólares. Que yo mandé. No pagué absolutamente nada. Bueno. Obviamente los taxes. Uy. Pero me regresaron mis 6 extravacs. Por los cosméticos Covergirls. Y mis 7 extravacs. Por el. Por los productos Nivea. Así que quedándome esta compra completamente gratis. 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 Mis chicas. Yo estoy súper contenta. Súper feliz con esta compra realizada. Y seguimos sacando productos completamente gratis. Y con súper y buenísima ganancia. Aprovecha esta semana. En la tienda de CVS. Que está súper 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 buena. Te vuelvo a repetir nuevamente. No dejes perder tus cuponcitos. Porque de verdad. Combinando productos y cupones. Créeme que sí se pueden sacar productos completamente gratis. Si tienes alguna pregunta. Déjame un comentario. Si quieres que te ayude a armar tus compras. Mándame un mensajito privado. A través de mi Instagram. O a través de Facebook. O si quieres. Escríbeme a través de mi correo electrónico. Cupones para tu hogar. Arroa gmail.com Y yo con muchísimo gusto. Te ayudo a armar tus compras. Y bueno mis chicas. Y mis chicos cuponeros. Si todavía no están suscritos al canal. Yo te quiero invitar para que te suscribas. Para que le des like a este video. Si te ha gustado. Comparte mi canal. Comparte mis videos. Y te recuerdo como siempre. Activar la campanita. Para que YouTube te notifique. Cada vez que yo suba un nuevo video. Déjame un comentario que te parecieron. Estas buenísimas ofertas. Pequeñitas. Les dije que iba a ser una compra chiquitita. Pero con buenísima ganancia. Y bueno mis amores. Los espero en un próximo video. Dios me los bendiga. Adiós.